¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver la parte número 4 de cómo completar desafíos en Super Animal Royale. Este video sirve tanto para la gente que tiene la edición gratis del juego, como para la gente que tiene la super edición. Si este video te gustó o te sirvió, deja tu like y suscríbete. También aquí en la parte de arriba te voy a estar dejando un montón de videos de Super Animal Royale. Ok amigos, vamos a comenzar con este desafío que se llama Hogueras Usadas. Primero que nada, aquí te dejo la ubicación de todas las hogueras o de todas las fogatas, como le quieran decir, que se encuentran en Super Animal Royale. Y para activar una fogata, básicamente nos tenemos que acercar a ella y solamente con hacer eso se va a prender. Pero ahora, para que la fogata se prenda, debemos de estar tocados, o sea, no debemos tener vida para que la fogata se pueda activar. Ahora, el siguiente desafío que vamos a ver es el de sumo de salud consumido. Para este desafío simplemente nos tenemos que estar curando, tal cual como se los estoy mostrando en este clip. El siguiente desafío que vamos a ver es el de champiñones devorados y para esto tenemos que venir a una zona de bosque, a una zona donde haya muchos árboles y como pueden ver, ahí se van a encontrar un montón de champiñones. Vean, uno, dos, hay un montón en estas zonas y es solamente donde los van a encontrar. Ahora, aquí abro el mapa para darte un ejemplo de en qué lugares puedes encontrar champiñones. Por ejemplo, aquí arriba, también puede ser por aquí, 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 aquí. En toda la zona de bosque es donde vas a encontrar champiñones. El siguiente desafío que vamos a ver es bastante parecido, solamente que en esta ocasión tenemos que consumir cocos. Igual, aquí te dejo un clip y como puedes ver, los cocos también son bastante fáciles de encontrar. Vean, en este simple momento ya acabo de consumir cinco cocos y voy por más. Ahora, yo me encontraba en esta parte, pero también pueden encontrar cocos aquí, 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 aquí. En lo que viene siendo zona de playa es donde los van a encontrar. Vamos con el último desafío de este video, el cual se llama supercinta usada. Para poder hacer este desafío tenemos que conseguir un chaleco, no importa de qué nivel es, por ejemplo, en este clip yo traigo un chaleco de nivel 3 y básicamente nos tenemos que poner cintas, que es lo que vendría siendo el escudo. Por aquí te voy a estar dejando las demás partes de cómo completar desafíos en Super Animal Royale y de todos modos si tienen alguna duda o pregunta con este video o con otro video del canal, díganme y si puedo ayudar, lo haré. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.